Video número 17 Soy el maestro Freddy Buenafé y hoy vamos a estudiar el dedo 1 como un eje Para ello los invito a que podamos ver nuestro teclado y podamos hacer un ejercicio previo antes de entrar a una partitura Voy a poner mis dedos para hacer la escala descendente de Do mayor de la siguiente forma A partir del Do, mi dedo pequeño y ya estoy listo Tengo una posición, ya solo es de articular Ahora lo que quiero demostrarles es cómo debo de utilizar como eje mi dedo 1 Voy a utilizarlo como eje para poner el dedo 2 de la siguiente forma Se mueve toda la mano pero en el mismo sentido Ahora lo voy a hacer con el dedo 3 Este dedo es el que está sirviendo como un eje También lo puedo hacer para el dedo número 4 Y aún para el dedo 5 ¿Se dan cuenta? Para el dedo número 5 ¿Cuál es el error más común en los estudiantes, especialmente los principiantes? El error más común es este Torcer la mano Se tuerce el brazo y obviamente hasta el codo se sube Entonces eso ya es un error porque nos provoca un acento donde no hay Por ejemplo, nos provoca acentuar acá Esta nota Y ese acento no existe Igual cuando se hace con el dedo 3 Y se dan cuenta, tuerce en la mano Entonces recordando, el dedo 1 nos va a servir de eje Y ustedes solo tienen que dejarse llevar Por la inercia Para el resto de notas Y así sucesivamente Bien, en forma ascendente Paso por debajo mi dedo Si se dan cuenta, ya la posición me queda automáticamente Por la inercia Es un movimiento de inercia Y ya todo quedó listo Bien, igual a como se hace con la mano derecha Es lo mismo para la mano izquierda Ahora veamos el ejercicio que tenemos acá al frente Para observar otra forma de hacer pasos con el dedo 1 Y utilizarlo como un eje Vamos a estudiar esta partitura que es Inocencia Es su nombre, es de Friedrich Buchmüller Opus 100 El ejercicio número 5 Todos estos Buchmüller Opus 100 Son estudios que nos van dando una enseñanza Progresiva según vamos avanzando Vamos a ver que tenemos clave de sol en la mano derecha Clave de fa en la mano izquierda Tenemos una armadura en si bemol O sea que la tonalidad es de fa mayor Luego tenemos un compás 3 cuartos Que quiere decir básicamente 3 negras por compás O su equivalente en otras figuras La unidad de compás es la figura más grande Que puede caber en un compás En este caso es la blanca con punto Ahora veamos arriba Tenemos 4 semicorcheas Estas en sí mismas hacen un tiempo Por esa razón vienen divididas en grupos de 4 Un tiempo, dos tiempos y tres tiempos Y lo vamos a interpretar en una forma moderada Ahora observemos bien que notas son las que vamos a interpretar Empezamos con el la La, sol, fa, mi Con dedo 1 y ahora tengo dedo 4 ¿Cómo hago ese cambio? Eso es lo que vamos a ver ahorita Luego vuelvo a bajar en este mismo esquema Y vuelvo a tener el dedo 4 Inmediatamente después del dedo 1 Ahora veámoslo en el teclado Observen, siempre pongo mi mano Con los dedos bien redonditos Y voy a tratar de articular lo mejor posible Es decir que cada dedo me salga totalmente claro Y bien movido Bien articulado Veámoslo Ahora dice ahí dedo 4 Se dieron cuenta que mi mano siempre permaneció hacia el frente Que los dedos siempre los tuve En forma redonda Y que traté de articular de la mejor forma posible Para que las notas salgan claras El error de un principiante sería torcer la mano Y hacer esto No, ¿verdad? Ahora ya lo sabemos en forma técnica No hay por qué estar moviendo Ahora observemos la parte que sigue La parte que sigue la tenemos acá Empezamos con un sol Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa Aquí en este fa Tenemos nuevamente Un dedo 1 Que me va a servir de eje Observemos Cómo vamos a bajar Y cómo vamos a ascender Me pongo en posición Y ya solo es de articular Las figuras de nota O las notas en sí mismas Observen que voy a pasar el dedo por debajo Y la inercia me va a hacer poner las demás notas En posición correcta ¿Se dieron cuenta? Ya está lista la mano Observen Ahora podemos ver otros ejemplos más adelante Aquí tenemos Otras notas Y cómo se hacen estos pasos Aquí tenemos un 1 Un 2 sostenido con dedo 2 Y regreso al 1 ¿Cómo lo hago? Observemoslo En el piano Observe Muy bien Observe nuevamente Tenemos una bajada similar a la primera Ahora tenemos ligaduras de acento Caigo De arriba hacia abajo Es la forma en la cual Debo de abordar las ligaduras de acento Muy bien Hasta ahí hemos llegado el día de hoy Con este video Para poder aprender El paso del dedo 1 Como un eje Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!